Y hoy también nos ha abierto las puertas una de las empresas que más empleo da en la comunidad, el Grupo Norte. En ella trabajan más de 5.000 personas aquí en Castilla y León y más de 12.000 en todo el mundo. Y hoy es noticia porque esta mañana ha inaugurado su nueva sede corporativa en Valladolid. Desde ella prestará servicio a cuatro países donde está presente España, Portugal, Perú y Chile. Gracias a las nuevas tecnologías esta sede puede conectar en tiempo real con las oficinas peruanas o portuguesas, por ejemplo. Es uno de los valores añadidos de estas instalaciones y así quieren mejorar la prestación de servicios integrales.